¡Suscríbete al canal! Y que activan la campana de forma tal que cada vez que nosotros subimos mi departamento de diseño gráfico, la licenciada Melana Montalvo, que le agradezco mucho que ella es la imagen, ella es como que dice la cara detrás de las cámaras, cada vez que subimos o cada vez que ella sube una información, inmediatamente le avisa que hay un tema de interés. En el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante, yo casi siempre hago temas en mi canal de Youtube de situaciones que le ha pasado a mi cliente. Bien, en el día de hoy quiero hablar sobre qué pasa con los extranjeros. El artículo 17 del código de trabajo dice lo siguiente. Todo empleador mantendrá trabajadores panameños o extranjeros de cónyuge panameño o con 10 años de residencia en el país en proporción no inferior al 90% del personal de trabajadores ordinarios y podrán mantener personal extranjero especializado o técnico que no exceda del 15% del total de los trabajadores. Si las empresas no quieren buscarse un problema, entonces es importante que nosotros empecemos a entender el artículo 17 del código de trabajo que sigue diciendo. En ningún caso, los porcentajes de los salarios o asignaciones en conjunto y por categoría podrán ser menores que los fijados en el párrafo anterior. ¿Qué significa eso? Vamos a explicar para que la gente entienda. En ningún caso, los porcentajes de los salarios o asignaciones en conjunto y por categoría podrán ser menores que los fijados en el párrafo anterior. Significa que si usted contrata a un extranjero, usted no le puede poner un salario inferior a los porcentajes que usted paga por ese tipo de trabajo. Es por eso que alguna persona dice, no, es que los extranjeros le están quitando los trabajos a los panameños. No, eso no es así, porque el artículo 17 dice que el salario del extranjero y del nacional tiene que equipararse. Entonces, es importante que las empresas que nos ven en este canal de YouTube lo comprendan. Y sigue diciendo el artículo 17, no obstante lo anterior, se podrá permitir una porción mayor de especialistas o técnicos extranjeros por tiempo definido, previa recomendación del Ministerio respectivo y aprobación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, los empleadores que necesiten ocupar trabajadores extranjeros obtendrán una autorización que expedirá el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, previa comprobación de que no se alteren los porcentajes de nacionales exigidos en este artículo. Porque, hablando rápido, usted cuando va a inscribir un extranjero al Ministerio de Trabajo, lo que le pide el Ministerio, y estamos hablando, es importante que estemos hablando de... Aquí yo tengo un libro que se llama Permiso de Trabajo para Extranjeros. Bueno, cuando habla de los porcentajes, se refiere a este librito. Vamos a hacerle publicidad a la editora Mirrachi Puyol. A mí me gusta... a veces el ser humano tiende siempre a decir, me dijeron, me contaron. Nosotros queremos... porque este es un canal de responsabilidad social y empresarial. A mí, Mirrachi Puyol no me paga ningún centavo. Pero, para que la gente sepa, a mí lo que me interesa como profesional es que la gente se instruya. Usted puede comprar este librito y a eso es que se habla de los porcentajes. Bien. Esto sale a raíz de la pregunta de un cliente que vino a mi oficina, porque él dijo que tenía muchos abogados, pero ninguno era especialista en Derecho Laboral. Y cuando yo le revisé el tema a él, le estaba pagando casi 6 mil dólares a un extranjero, decía, por fina de antigüedad, por indemnización y un pocotón de cosas. El Código de Trabajo dice que los contratos a los extranjeros no podrán ser mayor de un año, ni que, en el caso de especializados, sean más de 5 años. Si usted trae a una persona... yo tenía un cliente de Minera Panamá, y ese extranjero sabe que ya pronto su contrato va a concluir, porque en octubre de este año se le vence. Se le vence los 5 años porque él es especialista en Minera, algo así. Entonces, esta persona quería prescindir los servicios de este extranjero, que, ojo, estaba legal, estaba legal la persona, pero ya excedía los 5 años. Entonces yo le dije, en un extranjero, lo que le asiste es vacaciones proporcionales, decimos tercer mes proporcional, las horas extras que haya trabajado y más nada. Al extranjero no se le paga preaviso, no se le paga indemnización, ya que aquellos trabajadores, por tiempo indefinido, cualquiera que sea el cese de relación laboral, se les tendrá que pagar una prima de antigüedad en base a lo que dice la tabla. Pero este extranjero no le asistía, lo que decía mi cliente, indemnización, prima de antigüedad, porque lo que me ven aquí en pantalla, los abogados jóvenes o los abogados que no dominan el derecho laboral, cada vez que vence el contrato a un extranjero, usted le tiene que pagar vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcionales, las horas extras trabajadas, siempre y cuando se puedan comprobar. En la práctica, eso de temas horas extras es un poco complicado, porque a veces hay trabajadores muy buenos que se quedan hasta a las horas de la noche, mandan los de firma de contadores, los de los bancos, pero lo hacen por sentido de responsabilidad. Y hay otros trabajadores que también son el buen amigo de que se quedan hasta la tarde conversando, haciendo tareas de la universidad y marcan. Y después le dicen, en mi interés de trabajo, mire, ellos salían a las 10 de la noche. Sí, claro, salían a las 10 de la noche, porque como no tenías computador en tu casa, estabas haciendo tareas, estabas estudiando, haciendo investigación, y después quieres que te la pague la empresa. Entonces, ese tema de la hora extraordinaria es un tema un poco álgido, que hay que buscar el punto de equilibrio a través de un reglamento interno de trabajo que estaremos hablando prontamente en este canal de responsabilidad social. Estamos ubicados en la vía de Ricardo Rota Alfaro, edificio Golden Point, piso 21, puerta número 15, en la parte de abajo aparecen nuestras redes sociales, aparece mi WhatsApp, para cualquier consulta relacionada a los temas. Bendiciones. Bendiciones.